... ... Hemos traído nuestra última colección... ...la colección que presentamos el pasado septiembre... ...que es la colección de verano del 2016... ...se llama Forever... ...Foreva es el slang de Forever... ...significa para siempre... ...y es una de... ...podría decirse que es una de mis colecciones más románticas... ...es una colección que está inspirada en el cine... ...bueno en una serie... ...a mí me gusta... ...muy apasionada del mundo del cine... ...una serie que se llama Dos metros bajo tierra... ...es una serie en la que se habla... ...fundamentalmente de la vida... ...pero a través de la muerte... ...porque es una funeraria y todo sucede a través de una funeraria... ...pero realmente... ...con esta colección lo que quiero expresar... ...y lo que yo he sentido también... ...es valorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor... ...valorar nuestra vida... ...valorar la de nuestros amigos... ...valorar el día a día... ...valorar los pequeños momentos cotidianos... ...que realmente son los que nos hacen felices... ...y no quejarnos tanto de muchas cosas... ...sino empezar a vivir más el presente... ...porque las cosas, la gente que conocemos... ...y los momentos pasan y mueren... ...entonces es una colección... ...sobre todo que... ...tiene un gusto por los detalles... ...un gusto por pequeños detalles en pequeños volantes... ...los colores son muy pasteles... ...muy empolvados... ...es una colección muy romántica... ...pero al mismo tiempo con mucho carácter... ...porque toda mi ropa tiene mucho carácter... ...yo hago ropa para hombres y mujeres... ...con mucha personalidad... ...entonces todo tiene esa impronta... ...pero al mismo tiempo... ...tiene un halo de romanticismo muy especial... ...es verdad que cuando terminas una colección... ...dices, Dios mío, estoy agotado... ...no sé, es imposible... ...no se me va a ocurrir nada... ...con la siguiente que voy a hacer... ...y en moda además el tiempo pasa muy rápido... ...y enseguida pasan... ...dos, tres meses y tienes que empezar... ...con la siguiente colección... ...pero fíjate, al final se trata de vivir... ...y cuando vas viviendo... ...pues vas cogiendo influencias de aquí a allá... ...vas viendo películas nuevas... ...vas leyendo un libro... ...vas teniendo emociones nuevas... ...haces un viaje... ...es decir, que al final todo lo que te rodea... ...pues es de donde tomas... ...realmente un poco la inspiración... ...siempre surge algo... ...realmente que te motiva... ...o que luego vas elaborando... ...y vas creando algo interesante. A mí me gusta mucho trabajar con tejidos tecnológicos... ...y luego mezclarlos con tejidos mucho más clásicos... ...entonces realmente en mis colecciones... ...y aquí se verá... ...es una mezcla un poco de cosas muy... ...más avanzadas... ...más tejidos... ...con una investigación detrás... ...más tecnológicos... ...pero luego de pronto se mezcla con sedas... ...con gasas... ...con bordados y pasamanerías... ...las cosas más especiales... ...se realmente es una mezcla de todo... ...pero fundamentalmente... ...lo que se va a ver aquí... ...no es solamente una colección de moda... ...y eso es lo más interesante... ...aquí se va a ver... ...vídeo creación... ...hemos creado más de 10 vídeos... ...que están repartidos por toda la bodega... ...para que la gente... ...se empape un poco... ...de todo el concepto... ...y de toda la filosofía... ...que contiene la colección... ...hay una... ...por ejemplo... ...hay una escultura gigante... ...una escultura gigantesca... ...que está... ...creada a través de aire... ...es decir... ...que es como un flotador gigante... ...en la sala los maniquís... ...están expuestos de una forma diferente... ...realmente ha sido un reto... ...porque yo no quería venir... ...y hacer... ...bueno... ...vestir maniquís... ...y ponerlos... ...y que la gente viera solamente la ropa... ...sino contar historias diferentes... ...en cada sala... ...por ejemplo... ...la sala que estamos... ...la sala que está dedicada... ...un poco al cielo... ...la entrada al cielo... ...hay otra sala donde... ...se representa... ...como si fuera... ...una... ...una floristería... ...entonces están todos los maniquís... ...haciendo... ...jugando con las flores... ...y bueno... ...realmente la gente cuando venga a verlo... ...que no se espere... ...una exposición al uso... ...maniquís... ...vestidos con ropa y ya está... ...se va a sorprender muchísimo... ...porque en cada sala... ...van a encontrar cosas especiales... ...una pasarela... ...tened en cuenta que es un directo... ...entonces... ...estás trabajando tres meses... ...para un directo que dura... ...diez minutos... ...un desfile mío dura diez minutos... ...porque además a mí me gusta... ...hacerlos muy dinámicos... ...muy rápidos... ...con cuatro o cinco modelos en pasarela... ...y que vaya... ...creo casi no te dé tiempo... ...a ver la ropa ¿no?... ...porque es como un sueño... ...es como algo emocional... ...más bien... ...y entonces tienes que tenerlo todo muy controlado... ...trabajas con muchísima gente... ...estás trabajando con un equipo... ...a lo mejor de doscientas o trescientas personas... ...entre regiduría... ...modelos... ...técnicos de iluminación... ...técnicos de sonido... ...maquilladores... ...bueno... ...realmente es un equipo enorme... ...los vestidores... ...todo el equipo mío en backstage... ...etcétera... ...mientras que en una exposición... ...tienes tiempo para prepararlo... ...tienes tiempo para vestir los mariquís... ...tienes tiempo para colocarlo... ...y son... ...quiero decir que son... ...no tienen vida... ...entonces son objetos... ...con lo cual lo que estás haciendo son bodegones... ...mientras que en un desfile estás trabajando con... ...con gente y en directo... ...que si sucede algo pues... ...muchas veces la modelo o se cae... ...tiene que improvisar... ...nunca me ha sucedido ¿no?... ...pero realmente entra en juego la improvisación... ...y aquí no... ...aquí está todo muy calculado y muy metido... ...en un desfile también... ...pero sigo diciendo lo mismo... ...aquí trabajas con objetos inanimados... ...son bodegones... ...y en un desfile trabajas con personas... ...y en un desfile trabajas con personas... ...y en un desfile... ...y en un desfile... ¡Suscríbete al canal!